Call to Action Hola accionistas, bienvenidos a Call to Action. Mi nombre es Aldonza y hoy les quiero preguntar ¿Te has puesto a pensar si eres un alfabeta emocional? Según el psicólogo Goleman, dice que la inteligencia emocional se define como la capacidad de reconocer sentimientos propios y el de los demás, así como la capacidad para motivarse a sí mismos manejando adecuadamente las relaciones. O sea, a ver, esto quiere decir que es una manera de interactuar con el mundo y es tener conciencia de tus sentimientos. Hay personas que son capaces de desarrollar la habilidad para controlar esos impulsos de la vida y entonces se genera una autoconciencia. Por eso hoy les traigo a nuestro especialista para preguntarle ¿Qué implica la inteligencia emocional? La inteligencia emocional implica la capacidad que tenemos los seres humanos de conocernos a nosotros mismos, saber reconocer cuáles son nuestras emociones, también cuáles son las emociones de los demás, cómo saber gestionar esas emociones sin que nos afecten y también sin hacer daño a los demás. Ok, entonces ¿cómo identifico mis emociones? Para identificar nuestras emociones tenemos que partir de la base de que existen cuatro emociones básicas que son biológicas. La primera es la rabia, la segunda la tristeza, la tercera el miedo y por último la alegría. Estas cuatro emociones, cada una de ellas cumple una función. Muchas veces hemos escuchado que estas emociones son buenas o malas, positivas o negativas, pero en realidad todas las emociones son neutras y van a cumplir una función. La función, por ejemplo, para empezar de la tristeza es que te indica que hay algún dolor, ¿no? Te va a indicar que algo te duele, que te sientes mal y que necesitas a lo mejor un espacio para identificar qué es lo que está pasando dentro de ti. Después continuamos con la alegría. Esta emoción ha sido sobrevalorada por muchos, este pensamiento americano pop, ¿no? De que siempre hay que estar sonrientes, siempre hay que estar muy alegres. Es totalmente falso, ¿no? Porque es como si siempre quisiéramos estar en verano, ¿no? Y hiciéramos a un lado las otras estaciones del año, ¿no? Entonces, para tener una inteligencia emocional buena hay que saber reconocer este tipo de emociones. El miedo es una emoción que te ayuda a reconocer situaciones de peligro. Por ejemplo, si te van a asaltar, que aquí en México, en este país es muy común, pues si ves que alguien quiere atentar contra tu persona, obviamente el miedo va a hacer que respondas a la mejor reacciones de una forma corriendo, va a ser una reacción fisiológica. Y la de rabia, la función de la emoción de la rabia es que nos indica, es el termómetro para indicarnos qué tan molesto o enojado estoy yo. Por ejemplo, en alguna situación laboral o con tu pareja o con la familia, si sucede algo que a ti te molesta, no te vas a guardar ese enojo y lo vas a reprimir, ¿no? Vas a decir aquello que te molesta y te va a servir también para poner límites. Viéndolo desde este punto de vista científico, estas cuatro emociones básicas biológicas nos sirven a nosotros para llevar una vida más equilibrada de acuerdo a cómo nosotros manejemos esa emoción, qué estrategia implementemos. Y partiendo de la base de que no hay emociones ni buenas ni malas, todas nos sirven y tienen una función evolutiva en nuestra vida. Bien, entonces ahora, ¿cómo identifico a las personas que no tienen inteligencia emocional? Identificar a las personas que no tienen inteligencia emocional pueden mostrar ciertas características o rasgos de personalidad como son personas muy egoístas, que no saben empatizar contigo. O sea, siempre piensan en ellos mismos, pero nunca van a pensar en ti, nunca se van a poner en tu lugar. Ellos sí quieren comprensión de tu parte, pero ellos no van a dar lo mismo. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo tener inteligencia emocional? Por lo regular no nos enseñan a cómo gestionar nuestras emociones. O sea, te enseñan a desarrollar la parte lógica. Nos cuesta tanto trabajo porque desde niños no nos enseñan a desarrollar ese músculo o a ejercitarlo. Siempre es formación académica, pensamiento lógico, pensamiento racional, evadir lo que sientes. Y más en la cultura mexicana, que son muy machistas. Por ejemplo, un ejemplo, los hombres no deben de llorar. Entonces, tú como hombre, si te dices a tu papá o alguna figura de autoridad importante para ti, pues dices, ay, bueno, entonces, cuando yo tenga ganas de llorar o me sienta triste, pues entonces me voy a mostrar alegre, ¿no? O como si nada hubiera pasado. Entonces, lo que estoy haciendo es reprimir esa emoción y tarde o temprano va a salir de alguna forma. Ok. Vamos a hacer la analogía que la inteligencia emocional es un músculo, ¿no? ¿Cómo lo ejercito o desarrollo la inteligencia emocional? Pues es conocer esta información que anteriormente les comenté, que hay cuatro emociones básicas, que estas cuatro emociones básicas cumplen una función. Una de las formas en las cuales yo ejercito el músculo de la inteligencia emocional, pues es poniéndome en el lugar de los demás. Al buscar un espacio, estar a solas, reconocer qué me pasa a mí, vivir esa emoción, dejar que pase esa emoción y otra vez continuar con mi vida cotidiana sin reprimirlo. Accionistas, ¿están listos para el Call to Action de la semana? Haz un alto en tu vida. Quédate un momento a solas y reconoce la emoción que estás sintiendo en ese momento. Respira profundamente y ahora haz consciente de lo que sientes y observa cómo esa emoción se va neutralizando hasta sentirte en paz. Quiero terminar con una frase que me mató. Escuchen bien. No tengas miedo de tus miedos. No están ahí para asustar. Están ahí para hacerte saber que algo vale la pena. Acepta tener miedo, tristeza, rabia, alegría. No hay emociones malas. Solo hay que aprender a reconocer en qué momento viene esa emoción. Hacerla consciente y deja que pase. Vive, pero vive bonito. Recuerda, nuestros especialistas están para ayudarte. Puedes encontrarlos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, como arroba call to action con Aldonza y en Dimas TV. Adiós. Call to Action. For de laantis. Love ini.